Bueno, realmente le habla a Kelbizala, trabajador de nuestra división Punta de Mata. Aquí estamos todos los trabajadores petroleros, todos nuestros trabajadores de nuestra división Punta de Mata en defensa, pues nuestro presidente Nicolás Maduro en defensa de la revolución y que cuente nuestro presidente Maduro, que cuente nuestra revolución, que aquí los trabajadores petroleros de la división Punta de Mata, nuestro Estado Monaga, vamos a la defensa, rodilla en tierra y con toda la sinceridad como nos caracteriza nuestros trabajadores petroleros vamos a defender nuestras instalaciones, vamos a defender nuestros espacios para seguir contribuyendo con nuestra nación. Bueno, muchísimas gracias. También tenemos acá a la representación de la mujer venezolana con la compañera Milagro Rodríguez. Tus expresiones en esta manifestación. Bueno, reciban un saludo solidario y revolucionario, presidente Maduro. Aquí estamos las mujeres, las mujeres petroleras, trabajadoras, rodilla en tierra, dando y defendiendo nuestra patria soberana, defendiendo esta patria que nos pertenece, la patria independiente, la patria de organización política que estamos en función de apalancar todas las políticas de Estado y nos vamos a permitir inclusiones que quieran nuevamente colonizar a nuestra patria venezolana. Y por eso estamos en respaldo, presidente Maduro, y cuente con nosotros, cuente con los trabajadores petroleros, con los trabajadores de taladro, con los trabajadores de plantas, con los hombres y las mujeres vestiados para avanzar en este proceso revolucionario. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a escuchar a otros de los trabajadores que se hace presente hoy en esta manifestación a favor de las políticas revolucionarias del presidente Maduro. Bueno, hoy estamos aquí los trabajadores petroleros, desde el complejo criogénico Muscar, el complejo criogénico más importante del país, donde estamos rechazando de manera enérgica la violencia desatada por sectores radicales de la oposición, quienes pretenden y promueven una intervención del gobierno yanqui. Nosotros los trabajadores petroleros que en el 2002 los combatimos, hemos aguantado golpes de Estado, hemos aguantado guarimbas, hemos aguantado guerras económicas, y hoy le decimos, presidente Maduro, cuente con la masa trabajadora, los trabajadores petroleros, que estamos rodillas en tierra para garantizar que la revolución se mantenga en este país. ¡Que viva la revolución! ¡Que viva el presidente Maduro! ¡Que viva el presidente Chávez! Bueno, muchísimas gracias, han escuchado el testimonio de estos trabajadores de PDVSA en el Estado de Monagas, y también en el marco de la conmemoración del presidente Maduro, también, aparte de los compañeros, vamos a escuchar también al señor Nelson Ferrer, también dirección adjunta de PDVSA. Señor Nelson, ¿qué le parece esta manifestación? ...acciones injerencistas y golpistas de la derecha venezolana. Mira, una vez más, los trabajadores petroleros, la edición ejecutiva y producción, damos un paso al frente, a un respaldo concundente y rotundo de nuestro presidente Nicolás Maduro, el hijo de Chávez, a su legado, a esta patria socialista. Nosotros queremos paz, paz en esta Venezuela bonita. Y invitamos a la derecha fascista a esa... ...de crear... ... ... ...